Lo contrario al sol y al día es la noche, la oscuridad que sirve para que los gatos se enamoren de las gatas, para que los perros le oyen a la luna, para que los ladrones y los criminales hagan de las suyas, para que los hombres y las mujeres vayan a bailar, a cantar, para que usted se divierta y vea taller abierto. Let's Zeppelin es para muchos la mejor banda inglesa de todos los tiempos, incluso para algunos la mejor banda de rock de todos los tiempos. Para mí no, para mí los Rolling y los Beatles están un poquito, un poquito antes, pero qué chido suena la guitarra y el beat de Let's Zeppelin. En los 70s fue el tiempo de las revueltas en todo el mundo, también en Monterrey. Ya había pasado la matanza del 68 y de Corpus, pero de todas maneras aquí en la plaza del Colegio Civil era el lugar donde se reunían los camiones secuestrados, los muchachos de las prepas, de las facultades, traviesos, imagínese puro huerco menor de 20 años, pues por cualquier cosa iban y le decían al chofer, ¿saben qué? Vamos a tomar esta unidad y queremos que nos la lleve para acá y esto va a ser como una muestra para que bajen las cuotas de la escuela o para que los camiones ya no cobren 25 centavos. ¡No, es mucho! ¡Queremos pagar nada más 23! Dronjera nos ayuda a mostrar este maravilloso, ahora explanada cívica. Antes era un pulmón de la ciudad, pero ahora es cruce de caminos. Entonces, esta fue en algún momento la Universidad de Nuevo León que inauguró, no inauguró, que ayudó a fundar Alfonso Reyes. Ya mucho tiempo después, don Raúl Rangel Frías iba a inaugurar en su gestión como gobernador la ciudad universitaria, allá donde se encuentran, por supuesto. Pero esta era toda la universidad autónoma. En el 80 a mí me tocó estudiar aquí la prepa y entonces la plaza, colegio civil, tenía banquitas y algunos árboles. En la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2015, ahora este es el Centro Cultural Universitario y se celebró aquí en marzo la fiesta One Leer. En México soñamos con París, pero yo creo que en todo el mundo soñan con París. ¿Cuál es la magia de esta ciudad, Estefán? La magia de esta ciudad sería una muy larga historia. No se puede contar lo que es la magia de un lugar, sino hay que ir para sentirlo. Experimentarlo. Experimentarlo. Ahora, los franceses también se odian entre ellos a través de la historia, ¿verdad? También han tenido muchas guerras intestinas. Bueno, por supuesto que sí. La más emblemática de todas es la Revolución Francesa, que empezó en 1789 y que, bueno, no se acabó todavía, porque sabe que el pueblo francés es muy reivindicado y, bueno, estamos en un periodo de paz, por supuesto. Para regresar a la Revolución Francesa, el proceso duró casi 10 años, hasta la llegada de Napoleón. Estefán, perdón. Oye, ¿esto es de verdad o es una broma? No, no. Esto, la mapa también es una broma. Es una broma. Motley Crue no tiene nada que ver con Robespierre, entonces, no son... No, es que hicieron juegos de palabras a partir de cada nombre de estaciones. Estamos en una estación de metro de París y esta muestra de fotografías es del artista... Janol Apin, es un fotógrafo y, bueno, decidió de hacer una muestra de unas estaciones de París, pero con una... ¿Existe la estación Alesia? Sí, sí, existe la estación Alesia, pero voy a tomar un otro ejemplo, Alexandre Dumas, y tomo la foto con los tres mosqueteros. Él es Estefan Gallard. ¿Cómo es? Estefan Gallard. Gallard, dije bien. Él es el director de la Alianza Francesa de Monterrey. Gracias, Estefan. A ustedes, muchas gracias. Sí, Flavio, no hagas enojar al maestro anual. Thank you, madame, thank you. Está bien, solo una más. No hagas esto, güey, no responda. Renan Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, esperando que den la tercera llamada. ¿Y qué se siente tú, así? ¿Se entran nervios o qué? Pues cada función que inicia sí sentimos un gran compromiso porque la gente viene a divertirse, entonces, para nosotros la misión es que cada función la gente salga satisfecha, que nos recomiende y sobre todo que desquiten el boleto. Platícanos de Vidente por Accidente. Pues Vidente por Accidente es una obra, una comedia muy sabrosa donde la señora Sandra Covarrubias, que yo interpreto, contrata al maestro Anuar, que es un vidente, le dicen que es el mejor de todo México y ella necesita saber unas cosas del marido que ya murió. Entonces, pues se está esperando que él descubra, ¿verdad? Que traiga los espíritus para poder encontrar las respuestas. Y ahí se va tramando todo, todo muy sabroso y pues empiezan a aparecer cosas, momentos y todo muy sabroso, de verdad. ¿Y le piden hacer muchas sesiones espiritistas? No, solo en contadas ocasiones y solamente lo hago para gente muy especial. Ay, gracias por aceptar la mía. No, qué bárbara, sí, déjelo. Estoy encantada de tenerlo aquí. No, y de queso, nomás de papa. Justo una tacita de café. Oye, Nayo, ¿cuántas horas llevas? ¿Tú dónde empezaste? Uy, qué te diré, no, hombre, pues tengo todos los años trabajando en teatro. Tengo nada menos que la friolera de 65 años de carrera artística. ¡Wow! ¿En serio? Sí, no. Claro, claro, claro. Estuve 30 años en la capital trabajando en doblaje de películas. También hacía televisión, hacía cine, videojones, todo eso. Pero siempre ligado a la actuación, o sea, ligado al micrófono, al teatro. Entonces, estoy bien contento de compartir el escenario aquí con Renan, porque es una delicia trabajar con él, la verdad. Me debes una entrevista larga, larga, extendida. El día que quieras la hacer. La tenemos que hacer. Claro que sí, Gerardo. Oye, ¿y aquí tú qué haces? No, hombre, pues yo hago nada menos que el fantasma, el señor que murió, que viene, ¿verdad?, para ajustar cuentas con su señora porque le está usurpando el nombre para cobrar las regalías. Entonces, viene y se abra una pelotera que no veas. Tienen que verla. Invito a todo el público, ¿verdad?, a que vengan. Se van a divertir muchísimo. Es una comedia, pero increíblemente fabulosa. Van a salir contentos, complacidos y bien divertidos, pero súper fascinados. ¿Es viernes, sábado y domingo? Ah, sí, claro que sí. Sí, mira, el viernes es a las ocho y media de la noche, sábado seis y ocho y media y domingo cinco y ocho de la noche. Aquí los esperamos. Claro que sí, Gerardo, los esperamos. ¡Muy listo, pajito! ¡Te quiero! ¡Muy senora, se me dejo puta! ¡Ay! ¡Llámela, babioto! ¡Ay, perdón! No me gusta que me besen las bolas. Bueno, tú sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? En los pueblitos del norte siempre ha corrido la sangre. Cantaba Luis y Julián, ya se murieron los dos. Tuvimos oportunidad de platicar con don Julián Garza algunas veces aquí por este taller abierto de Multimedios Televisión, la cultura del pueblo, la cultura de la cantina, la cultura de los corridos. En Pistoleros Famosos justamente se cuenta la historia de las calles de Monterrey. Esta es Juárez. Allá está la Independencia y allá ya estaba el Más Noticias, que también fue parte de Estrellas de Oro. Aquí pasaba, me bajaba yo o me subía al Ruta 34 o al Moderna. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bien. Yo me llamo Gerardo, ¿tú? Brian. ¿Y qué onda con los testigos de Jehová? ¿Cuántos son los que nos vamos a salvar? Pues depende de ustedes. No, son los que caben en un estadio como 130 mil. No. No, para nada. Eso dicen los mormones. Dios te bendiga. Aleluya. Aquí era el Cine Juárez hace mucho. Como decía hace rato, lugar de encuentro. El Cine Juárez, aquí yo vi la película Lola. Allá de la esquina de 5 de Mayo y Juárez se juntaban por la tarde o por media mañana a tomar café, Lacho Pedraza, el arquitecto Benavides y don Roberto Hernández Jr. Y también algo muy clásico de Monterrey es la Santa Muerte, aunque a esta muerte le faltaron los brazos o los huesitos. Aquí está Pancho Villa, que para muchos es considerado también un santo y este es Malverde. Y bueno, también está el niño Jesús, que trae muy enchinadas las pestañas, San Judas Tadeo y el ángel, pues que es San Miguel, yo creo. Esta es una de las avenidas de los puntos neurálgicos donde se siente el pueblo, donde uno se siente pueblo. Yo soy pueblo, ¿usted también es pueblo? Claro que usted es pueblo. Por supuesto que estamos en Monterrey, una ciudad que se merece todo. Y a las insospechadas intenciones de un hombre y una mujer, poco les importan los 43 grados Celsius. Por supuesto que estamos en Monterrey. Armando Lanice es el escritor más famoso de Monterrey, sin duda. Es el autor de ¿cuántas bardas? Muchas. ¿Mil, dos mil, tres mil? Un morroles. Aprox como unas siete mil más o menos. Siete mil bardas, ¡guau!, de acción poética. Gracias Armando, toda la gente de Monterrey que anda en los camiones y en un carro. O sea, todos los que vivimos en el área metropolitana hemos leído al menos un poema. ¿Y cuántos libros llevas? Veinte, veinte libros. ¿Este es el más reciente? Es el más reciente, se llama El fin de las afinidades y lo publicó la editorial Oficio, prestigiosa editorial Reggio Montana que dirige... ¿Tu primer libro también, Arnulfo Vigil? Uno de los primeros, sí hace... Hubo un lapso ahí como de 18, 20 años entre un libro y otro de oficio, pero bueno, Arnulfo siempre se porta bien y da mucho apoyo a la banda local de escritores. Y a Arnulfo le gustan las vacas y le gustan las naranjas en el sentido más romántico del asunto. No crean que anda de novio con alguna vaca, ni lo mande Dios. Él es muy guapo, tiene para andar con alguna mujer, por supuesto. Oye Armando, vamos a hacer algo que te parece frente a una barda cuando estés haciendo una barda y también en tu biblioteca. Pero ahora que nos encontramos en nuestra máxima casa de estudios, quiero preguntarte muy rápido, ¿qué padres son las ferias? ¿Por qué te gustan y por qué te gusta escribir poesía? Las ferias son una oportunidad para congregar a los lectores y a los escritores. Es un asunto que es muy raro que se dé, el escritor está solillo ahí escribiendo y el lector de repente está solillo ahí leyendo. Y las ferias dan la oportunidad de que se encuentren, de que hay un diálogo como lo que hizo la UNI, que se lucieron al traer al Eclesio a un premio Nobel. Y bueno, el autor estuvo platicando con los lectores, hay muchos lectores en Monterrey y eso me sorprende, me alegra, me pone muy optimista. Y me gusta escribir poesía porque siento que tengo que decir cosas y quiero decirlas de esa manera. A lo mejor pudiera haberlas dicho, hay mil formas para decirlas, pero yo me siento muy a gusto diciéndolas en poesía. Todos leamos un poema de perdido al día. Vigía desde la placa, te diviso y solo advierto a decir, ahora que se encabalga tu perfil y te aproximas y eslabonadas llevas las cumbres. Yo quisiera con mi dosis la austeridad irradiar tus comarcas. Esto es de piropo de albañil para subir el autoestima. Estuvimos con Armando Alaniz, por supuesto el autor de este fragmento de poema. Tengo prisa por estar en paz, por descansar, por dormir en calma. Nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.